...de niños y adultos mayores, evitar la aglomeración de personas. En caso de desacato, la Policía Nacional se verá obligado a tomar las medidas pertinentes conforme a derecho. Se reitera, ponemos a nuestro conocimiento la vigencia del respeto presidencial al número 44-42 y la resolución número 90 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se declara emergencia sanitaria... Señoras y señores, esta es la Policía Nacional del Departamento de Itapúa. Ponemos a nuestro conocimiento la vigencia del decreto presidencial al número 34-42 y la resolución número 90 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se declara emergencia sanitaria a nivel país por la pandemia de coronavirus. En este contexto, se hizo a los padres no acudir a lugares públicos acompañados...